y qué onda cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Olvide y este es el episodio número 21 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero en el episodio anterior ya vimos filtros también ya vimos ecualización y en algunos de los efectos que les comenté que más utilizaban sería la reverberación la reverberación como les comento es aquel carácter que adquiere un sonido dependiendo el lugar en donde esté sonando vamos a ver tengo este pequeñísimo patrón y en específico el número 4 puse ese snare ok ahí lo estamos escuchando vamos a insertar entonces el efecto hay dos formas de hacerlo uno es con el fruity reverb que es este que vemos acá y hay otro también que se llama fruity convolver muy bien los dos pues básicamente nos dan ese efecto vamos a escuchar un reverb y convolver pero la diferencia es que convolver es modelado físico suele ser como que un poco más realista pero también sirve para hacer otras cosas aparte de la reverberación es más complejo y no lo vamos a ver todavía en este vídeo si gustan en la descripción les voy a dejar un vídeo donde explico a detalle qué es lo que hace y cómo controlar el fruity convolver pero bueno aquí lo que nos interesa es saber cómo utilizar los controles básicos de cualquier tipo de reverberación así que por eso vamos a utilizar este que es el fruity reverb si dan clic aquí derecho pueden escuchar algunos de los presets pero pues nosotros vamos a empezar a modificar uno por uno y les voy a explicar qué es lo que hace muy bien primero tenemos vamos a empezar de vamos a empezar de izquierda a derecha esta pues es una visualización de qué es lo que estamos aplicando ya sea que cambiemos el tamaño cambiemos la difusión etcétera pues nos va a tener una representación visual de qué es lo que está haciendo ahorita conforme vaya moviendo los demás parámetros les voy a explicar luego tenemos esta pues es como un seleccionador como un botón que es para seleccionar entre mid y side mid y side es la forma en que se denomina a las partes del campo estéreo del sonido si estamos hablando de mid es en medio es decir lo que está al centro de la mezcla y side son los lados izquierdo y derecho por ejemplo tengo aquí este sintetizador tiene un sonido muy básico si podemos darnos cuenta lo escuchamos precisamente al centro y si yo muevo el panorama ahí está del lado izquierdo y aquí del lado derecho entonces qué es lo que va a pasar cuando yo activo este en mid le va a aplicar la reverberación a la parte central del sonido y si yo le pongo en side lo va a aplicar a los lados o al campo estéreo es decir izquierda y derecha y al centro lo va a dejar intacto es por eso que cuando yo le pongo aquí side y tengo este sonido que está aplicado al centro no se escucha reverberación hasta que yo lo comienzo a mover a la izquierda o a la derecha muy bien eso es lo que hace el mid side si regresamos al sample que teníamos y nos metemos a sus propiedades dentro del sampler si yo le pongo por ejemplo fade estéreo pues bueno como ahora está moviendo empieza el sample a la izquierda y termina a la derecha ya hay información estéreo y ahora sí aplica la reverberación o le puedo dejar en mid y lo aplica al centro muy bien entonces eso es lo que está haciendo este botoncito de mid y side luego tenemos estos dos que por eso me interesaba que viéramos primero ecualización y filtros pues estos son filtros este dice h cut que por inglés es high cut aquí podemos ver la descripción es un paso alto así que si yo muevo la perilla cuando estoy completamente hasta arriba estoy dejando pasar todas las frecuencias altas de la reverberación de hecho los nombres tal vez tendrían que estar al revés porque está dejando pasar por debajo este tendría que ser el paso abajo y luego tenemos este que es el low cut que pues bueno si seguimos la misma lógica está invertido y a partir de cierta frecuencia por ejemplo aquí vamos a poner 461 hertz de 461 hacia abajo lo está cortando y solamente aplica reverberación a la parte de arriba ahora sí podemos ver que cambia ligeramente el color es uno de los primeros síntomas si lo vemos que se pone rojo significa que la reverberación está caliente o que hay mucha reverberación y conforme lo vamos moviendo por ejemplo hasta acá se vuelve fría cambia un color frío algo así como entre azul y luego verde esto sería pues ya siguiendo ese ejemplo de las temperaturas una reverb caliente y esto una reverb fría y bueno dando clic con la rueda del mouse podemos regresarlo a su predeterminado y también se pueden automatizar si dan clic derecho pueden ver el resto de las opciones como ya hemos visto antes luego tenemos acá esta parte que dice delay el delay es un retraso es decir va a tardar cierto tiempo en que la reverb se note si lo tenemos completamente hacia abajo pues bueno es inmediato si lo voy subiendo vamos a ver aquí en la parte de arriba muestra un número y ms es decir son milisegundos si nos vamos completamente hasta arriba mil milisegundos pues es un segundo tardó un segundo en aparecer la reverberación por ejemplo aquí medio segundo y si activamos este que dice tempo ahora ya no lo va a medir en milisegundos lo va a medir en fracciones del tiempo por ejemplo si lo pusiera aquí en cuatro es básicamente como si aquí en la cuadrícula estuviera apareciendo primero el snare y aquí la reverberación o por ejemplo un 2 sería la mitad de tiempo aquí sonaría el snare y aquí la reverberación y pues bueno los valores intermedios por ejemplo este que es el máximo 8 está sonando hasta acá y eso es lo que hace esta perilla de tempo luego tenemos aquí estos que son controles bastante importantes este es el tamaño en algunos de los ejemplos que di no es lo mismo que un sonido se ejecute en un lugar claustrofóbico muy pequeño a que se ejecute en un lugar muy amplio o un estadio por ejemplo un teatro y también tenemos la difusión porque no solamente importa el tamaño sino también la forma del cuarto por ejemplo hay un cuarto cuadrado por ejemplo podemos ver la visualización y de un tamaño pequeño no se puede escuchar ahí ese efecto que tenemos luego tenemos estas dos que están ligadas que es la modulación y la velocidad de la modulación esto que va a hacer que va a cambiar el pitch es decir el tono de la reverberación conforme pasa el tiempo por ejemplo vamos a ponerlo al máximo para que sea notorio vamos a ponerlo una reverb muy muy caliente para poderlo notar voy a utilizar un sonido que sea tonal para que sea más evidente podemos escuchar como que una pequeña oscilación si la modulación estuviera apagada se escucha así si activo la modulación se escucha así y con esto es la velocidad voy a poner toda la modulación y voy a mover la velocidad ahora y eso es lo que hacen estas dos perillas de modulación y velocidad luego tenemos aquí esto vamos a ver primero este que dice decay es decir la caída este también si se dan cuenta cambia bastante el color de nuestra reverberación una caída que tarda mucho tiempo aquí lo podemos ver tarda por ejemplo esta 20 segundos en desaparecer o una que es casi inmediata de 0.1 segundos normalmente en cuartos pequeños en reverberación corta y en cuartos grandes es una reverberación larga va muy ligado con el tamaño del cuarto pero pues pueden hacer cosas raras que tal vez no existirían en la vida real por ejemplo una reverberación muy larga en un cuarto pequeño y así por ejemplo ese tipo de cosas como hipotéticas luego tenemos este que dice damp high damp esto lo que va a hacer es como que amortiguar o suavizar un poco las frecuencias altas de la reverberación se va a volver como que más brillante vamos a regresar al snare por ejemplo aquí el damp pues estamos filtrando bastante frecuencias altas es muy parecido a lo que hace este y si lo subimos ahí podemos notar como las frecuencias altas se quedan rebotando y si además aquí estamos dejando pasar frecuencias altas a la reverberación pues bueno es todavía mayor el efecto muy bien ahora estos dos tenemos esto que dice bass y este que dice cross estos también van ligados vamos a seleccionar otra vez el sintetizador tengo aquí un sonido más o menos grave y con este voy a determinar qué tanto va a tardar las frecuencias graves en desaparecer qué tanto se van a propagar si yo lo tengo completamente hacia la izquierda de hecho pueden ver que se vuelve como que brillante y si lo muevo hacia la derecha se vuelve un cuarto oscuro así normalmente se maneja un cuarto brillante tiene más frecuencias altas y un cuarto oscuro pues va a tener a predominar las frecuencias graves vamos a subir por completo el bass por ejemplo aquí si se dan cuenta las frecuencias graves de la reverberación desaparecen muy rápido pero si yo lo subo tardan un poco más y con el cross lo que vamos a seleccionar es las frecuencias que van a estar siendo afectadas por esta pues esta otra perilla que es la del bajo así por ejemplo si se dan cuenta moviéndolo completamente hacia la izquierda no es como que muy notorio y si lo muevo completamente hacia la derecha ahí ya está afectando más voy a subirle mucho el tiempo de reverberación para que se vuelva más notorio vamos a ponerle unos 5 segundos ahora voy a bajar el cross desapareció más rápido y bueno aquí arriba podemos ver en qué frecuencia estamos por ejemplo digamos que quiero afectar solamente 500 hertz hacia abajo más o menos por ahí o si lo pongo hacia acá solamente estaría afectando lo más grave y pues bueno normalmente no se recomienda tener valores tan altos de esto para no ensuciar tanto la mezcla y ya por último llegamos a esta sección el dry es como se le conoce al sonido original vamos a regresar muy bien y el wet es pues ya el efecto que estamos aplicando o la señal procesada entonces si por ejemplo este lo bajamos por completo estamos escuchando la pura señal original sin ninguna clase de reverberación porque no hay señal procesada no hay wet estos dos controles se utilizan para muchos otros efectos no solo para la reverberación si lo hago así al revés no voy a estar escuchando el sonido original solamente la reverberación si lo pusiera abajo pero no escucharía nada tenemos este que dice la pérdida en medio dice R que es la reflexión temprana vamos a regresar al snare y solamente vamos a escuchar la reverberación muy bien ¿qué es lo que pasa? una reflexión temprana es la primera cuando se emite un sonido es la primera superficie contra la que hace impacto entonces si nosotros subimos la reflexión temprana vamos a alcanzar a escuchar un poquito de la frecuencia original del sonido original y si no le pongo reflexión temprana ya no tenemos ese pequeñito detalle del sonido original creo que si se alcanza a escuchar la diferencia que hay como que un pequeño clic y aquí no muy bien y luego tenemos la separación estéreo que va pues más o menos de la misma mano que la parte de mid y side es decir vamos a seleccionar en qué parte del campo estéreo vamos a colocar la reverberación no es lo mismo que si nuestra reverberación va a estar ahí en medio es decir exactamente en el mismo campo estéreo del sonido original o si va a estar al centro o si va a estar a los lados aquí por ejemplo digamos que el snare vamos a ponerlo en side es decir vamos a aplicarlo a los extremos hay muy poquita señal a los lados vamos a ponerle un poquito más aquí cambiando el panorama ya se escucha un poquito más lo que está afectando de la reverberación y esa reverberación que ya está aplicando de por sí a los campos izquierdo y derecho vamos a abrirla más ahí está el centro estéreo y centrado y pues bueno esos son los controles del fruity reverb 2 normalmente en cualquier otro tipo de reverberación lo que vamos a encontrar pues es la caída vamos a encontrar el tamaño la difusión y el dry y el wet esos son los controles más básicos habrá algunos que tal vez no tengan filtros habrá otros que tal vez no tengan la separación de estéreo mono etcétera pero estos son los más básicos difusión tamaño la caída dry wet algunos el retraso también es común y pues los filtros ya la mayoría de los plugins lo tienen ya la modulación bass cross puede que no lo tengan pero bueno eso sería todo por este video espero que hayan aprendido bien a utilizar este plugin de reverberación que sepan qué es lo que hace cada una de estas cosas y cuándo lo pueden llegar a aplicar si tienen alguna duda me la pueden escribir por aquí abajo en los comentarios si les gustó no olviden dejarme un like compartirlo suscribirse activar las notificaciones para los próximos videos todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima